Dios Puso en Ti Cómo te amo, cómo te quiero, cómo te cuido Cuánto cariño, cuánta ternura siento por ti Cómo te amo, cómo te quiero, cómo te cuido Cuánto cariño, cuánta ternura siento por ti Música Música Es una rosa, una violeta o es un jazmín Estoy seguro de la más hermosa, ese eres tú Es una rosa, una violeta o es un jazmín Estoy seguro de la más hermosa, ese eres tú Música 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 Música